Nos acaba de llegar este cochinillo de hermanos María Moreno. Tiene una pinta deliciosa y os vamos a dejar una serie de recetas con las diferentes partes del cochinillo que os van a encantar. Este es un cochinillo de 5 kilos con la marca de garantía de cochinillo de Segovia de máxima calidad. Nos lo han enviado limpio y ya abierto a la mitad. Tan solo hay que colocarlo sobre la rejilla del horno. La tradición dice que solo se necesita agua, manteca y sal. Cuando el producto es excelente no necesita nada más. Veréis que es muy sencillo de cocinar. Precalentamos el horno a 190 grados. Secamos bien el cochinillo por dentro, le echamos sal y le untamos la manteca en el interior con ayuda de un pincel o con las manos. Vamos a colocar el cochinillo con la piel hacia abajo sobre la propia rejilla y lo pondremos a la mitad en el horno. A continuación pondremos la bandeja del horno en la parte de abajo y añadimos en el fondo dos dedos de agua para que el cochinillo esté hidratado pero nunca en contacto con la bandeja de agua ya que si la piel se humedece no quedará crujiente. Introducimos el cochinillo durante una hora en el horno a 190 grados. Si vemos que la bandeja se queda sin agua durante el horneado tenemos que añadir un poquito más pues el cochinillo necesita esa humedad para hacerse bien. Transcurrida una hora lo sacamos y mirad que doradito la carne ya está blandito por las patas. Le damos la vuelta con cuidado cogiendo por la cabeza y le pondremos con la piel hacia arriba. Veréis que es muy fácil prepararlo en casa. El horno hace todo el trabajo y vais a impresionar a vuestros invitados con esta receta de rechupete. Volvemos a echar sal y untarle bien con manteca para que nos quede ese color doradito. Sed generosos, no os preocupéis por la grasa porque en el horno soltará la manteca que no necesita y de esta manera quedará muy jugoso. Os recomendamos proteger las orejas y el rabito con papel aluminio para que no se quemen ahora que le dará el calor directo. A continuación es muy importante pincharlo con un tenedor por todas partes para que no se formen burbujas de aire y salga el agua. ¿Veis cómo se libera el agua que no necesita? De este modo quedará la piel muy crujiente. Mientras tanto podéis suscribiros al canal y dar a la campanita para que no os perdáis la próxima receta. Y lo vamos a introducir de nuevo en el horno, por este lado durante 45 minutos, dependiendo de la potencia de vuestro horno. Fijaos que el cochinillo tendrá un bonito color dorado, homogéneo y la piel estará crujiente, deliciosa. Ojalá os animéis a prepararlo en casa para que podáis sentir lo bien que huele, es una maravilla. Pues ya está listo para servir. Esta receta de asado es la más tradicional y famosa de Castilla. Mezcla la textura crujiente y tostada de su piel con una carne jugosa que hace las delicias de cualquiera. Es uno de los platos que triunfa en navidades, pero en verdad es perfecto para cualquier época del año. Celebración con amigos, con la familia, es garantía de éxito. Mirad cómo chisporrotea. Y os queremos enseñar cómo está la piel de crujiente. Escuchad. Es una locura. Es costumbre cortar el cochinillo con un plato. Fijaos qué tierno. Eso es porque está reciente y en su punto. Se corta solo. Y como manda la tradición, ¡plato va! Esto es para que nos buena suerte. Cuenta la leyenda que esta tradición nace de un mesonero de Segovia que no tenía cuchillo a mano y utilizó un plato para cortar el cochinillo. Sin querer, el plato resbaló de sus manos, cayó al suelo y los clientes rompieron en aplausos. Estaban encantados con el espectáculo. Así que esta costumbre ya forma parte de la historia de Segovia. Lo podéis acompañar con patatas, ensalada y sobre todo un buen trozo de pan porque querréis mojar en la salsita. Os dejamos aquí arriba la receta de cochifrito. Si os gustan los torrenos, esto es manjar de dioses. Y vamos a probarlo a vuestra salud. Está increíble de sabor. Mmm, es otro nivel. Os animamos a preparar cochinillo. Es exquisito. Aquí tenéis la web de Hermanos María Moreno. Tienen producto de calidad, mucha variedad a buen precio, con ofertas y promociones especiales. Podéis hacer el pedido en su tienda online y os lo mandan a casa bien preparado y al vacío. Os podéis suscribir a nuestro canal si no lo habéis hecho ya y dar a la campanita para no perderos ninguna receta. ¡Hasta pronto!